y escuchamos a los cuervos retumbar aquí en la arena de war cuando hace su ingreso el luchador que es el único lazo entre los vivos y los muertos él es el cuervo qué bueno qué bueno amigos war fan es tener al cuervo de vuelta en casa llamando de vuelta en casa qué bueno es tener a la chica word con nosotros es precioso traer a la chica word aquí en super estrellas del rey amigos se viene el hombre solitario pero amigos pero muchos enemigos de steve coyote se fijaron que trae algo además del micrófono en su mano y con este tipo es tan loco que esto como que me asusta que traigan a una cajita a la lucha sólo por eso por de la música el otro día me quedé maravillado viendo un cuervo volar me acerqué a estudiar su comportamiento al siguiente día regresé a su nido y me dediqué a instruirme cómo se alimentaban qué les gusta y cómo son como cazadores y me sentí retado este tipo está loco es tan misterioso que este tipo está olvídate de misterioso este tipo está loco le falta una tuerca cuervo me dediqué a estudiarte no te temo tampoco te respeto no me interesa no me interesa a qué luchador tú le hayas enseñado mira te acuerdas de aquel cuervito uy qué es esto amigos eso le pasó a aquel cuervo que volaba muy alto y tú tú eres el próximo qué amenazas desapareció apareció al cuervito y ahora va a ser lo mismo con el cuervo aquí en Wall vemos las plumas de lo que quedó o lo que dijo que era un cuervo en el nido y ahora le dice y le lanza la bomba al cuervo para decirle que él es el próximo y aún así el cuervo le extendía su mano pero no respeta a nadie Steve Coyote le contesta con machetazos al pecho toma también tiene lo suyo el cuervo ahora lo toma Steve Coyote viene rebota contra las cuerdas y vuelve acaba de sacar la cabeza por poco con ese lazo otro más muy bien aplicado lo tiene en el esquinero se estalla Steve Coyote viene el cuervo y wow y la extensión que logra el cuervo con esas patadas es como si te mandaran a una tercera dimensión lo mandó casi a la otra esquina a Steve Coyote salió rodando el ring cuidado está tomando impulso el cuervo peligro peligro para afuera el cuervo abrió sus alas impactó con un topetazo a Steve Coyote así mismo como los cuervos ven a lo lejos a su alimento cuando el cuervo ve a su rival afuera del ring él lo que hace es volar hacia él como el ave de rapiña que es y lo arrolla a Steve Coyote una batalla cerradita entre Steve Coyote y el cuervo aquí en Super Estrellas del Ring gozatelo se descuida el cuervo en un instante y le acaba de conectar tremenda patada aquí el caza recompensas de Steve Coyote trepando ahora movimiento peligroso cuidado en la tercera cuerda que va a hacer super huracarrana una super huracarrana tipo de Frankensteiner le toma ahora el cuervo Steve Coyote lo revierte bonita la agilidad con pinzas o tijeretas invertidas está loco este hombre pero qué buen luchador que es amigo eso nadie se lo puede negar mira qué falta de respeto para el cuervo lo toma ahora ahí Chaguito lo mandó a volar aquí muy bien aplicado por parte de Steve Coyote castigando al cuervo que se encuentra en problemas dice Steve Coyote si me ves venir apártate de mi camino y ahora ya sé por qué es un peligro y ahora palanca el brazo patada el pecho están alizando la distancia con la esquina se trepa Steve Coyote mira con qué facilidad camina sobre la cuerda superior una variante de educadora tremenda pudo haber sido una super rana pero el propósito era que la nuca la cabeza impactara la lona muy creativa y muy efectiva la llave de Steve Coyote creo que ni el cuervo se esperaba estar en esta situación ahora no sé si el cuervo pueda recuperarse parece que está bastante lastimado y Steve Coyote luce muy bien en estos momentos tiene una patada que esquiva el cuervo ahora viene otra vez y para afuera se va oye y cayó malamente el cuervo nunca alcanzó a coger las cuerdas el cuervo cayó sin protección y se mofa haciendo alas como un ave Steve Coyote en el ring esto es la super estrellas del ring y no cualquiera viene a faltar el respeto al cuervo de esa forma Steve Coyote lo ha hecho lucha aérea para un peso completo no le ha importado la fama el prestigio del cuervo Steve Coyote le ha arrancado cada página su repertorio y ha luchado y ha lucido bien lo ha estudiado muy bien dijo que vio cómo se alimentaba qué es lo que hacían y al parecer esto le ha servido de una muy excelente estrategia para Steve Coyote y vieron eso se acercó tanto a nuestro camarógrafo que por poco nuestro camarógrafo sale corriendo le tiene un terror a Steve Coyote y ahora yo creo que está llegando el momento de que acabe con la lucha Steve Coyote reacciona el cuervo reacciona reacciona toma impulso el cuervo y wow qué sorpresa que se acaba de llevar con tremenda variante de patada voladora por parte de Steve Coyote y Steve Coyote se ha convertido en un hueso duro de Roere ha demostrado hasta la altura cobertura en dos y no tan solo dos y en el último segundo reacciona el cuervo sacando fuerzas de flaqueza ha recibido fuerte castigo por parte de Steve Coyote ha demostrado estar a la altura del primer campeón en la historia de War y miren esto otra variante de castigo un sleeper hold un dormilona al ras de la lona toda la gente aquí se lo está gozando amigos tenemos casa llena a través de Canela TV War super estrellas del ring una batalla impresionante entre Steve Coyote el caza recompensas y el cuervo que se encuentra el problema lo tiene aprieta aprieta y amigos toda la fanaticada levantó uno le da fuerza para que se recupere podrá podrá le ha quitado todo el aire Steve Coyote parece que está inconsciente el cuervo ahí está ya levantó uno dos si cae el brazo de nuevo se acaba el evento va a perder el cuervo va a perder va a perder no lo sostiene la sostiene aún el cuervo aún tiene energía aún tiene aire sigue apretando Steve Coyote pero la fuerza del público es lo que hace levantar al cuervo en estos instantes se quiere librar de esta de este candado a la cabeza tremendos codazos a la sección media uno dos tres y el cuervo rebota contra las cuerdas esquiva Steve Coyote una vez más y vuela el cuervo con tremendo lazo ahí está el cuervo volando en alto en War cuando todo el mundo creía que se le habían acabado las fuerzas ha vuelto con todo lazo lo cabalgó prácticamente el cuervo ha regresado a su casa esto es War dice el cuervo que se terminó lo toma y se hizo el cuervo Plex amigos viene el primero no hay primero sin segundo segundo muy bien conectado y vamos a ver si logra el remate con el triplete del cuervo Plex si son dos son tres y mira como lo refuerza con doble tirantes media versión del suplex alemán pero con doble tirante y ahora es Coyote quien está en problemas el cuervo apuntándose está cerca de la victoria busca la cuenta el cuervo Coyote está cerca de las cuerdas y efectivamente tiene muy buena orientación Steve Coyote y se refugia en la cuerda inferior ahora para Steve Coyote que es un atacante un depredador en este momento está en una situación que no está acostumbrado un poco de frustración Memos en el cuervo creía que se llevaba la victoria con esa cobertura y después de haber aplicado tremendo suplex con tirantes pero ahora oyeron oyeron dijo no puedo más está pidiendo tregua dijo no puedo más Steve Coyote que está pidiéndole disculpas al cuervo al parecer está rogándole ¡Faul! ¡Directo! oye pero esto no es de hombres ese fue un foul descarado y ahora wow lo remata está loco este tipo está loco pero aquí vienen los superhéroes Steve Coyote está loco pauleó al cuervo este hombre está en otro mundo hay que tener cuidado cuervo y otros luchadores con Steve Coyote porque este hombre no tiene amigos y ahora añadenle otro enemigo al cuervo saquemos otra página para seguir con la lista el cuervo otro enemigo más para Steve Coyote